Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Este es mi libro preferido. Yo lo recomiendo. Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. El que yo leí es 20 poemas de amor. Este libro me encanta porque me lo regalaron cuando yo cumplí 20 años y me encanta porque es como del amor sufrido. Es de aquel amor que estuvo y que ya no está. Que aunque esté la misma noche, el mismo rocío, las mismas estrellas, esa persona ya no está contigo. Dice que será de otro. Como antes de sus besos. Es súper... Escribe lo que uno siente cuando tiene un amor perdido. Lo recomiendo. Mi libro preferido. Saludos. Que estén bien.